...qué tal, muy buenos días, hoy hemos dejado el plató habitual... ...y estamos desde Formigal, desde las estaciones de esquí... ...ubicadas en el Pirineo Aragonés... ...donde asistimos a las duodécimas jornadas de meteorología y prensa... ...las que asistimos gran parte de los medios de comunicación del país... ...para hablar de cambio climático y también de la calima... ...que nos está afectando los últimos días... ...de hecho aquí, las máquinas pisanieves... ...han tenido que emplear a fondo para volver a habilitar las pistas... ...dejarlas en buenas condiciones y hablando de cambio climático... ...estamos asistiendo a unas jornadas en las que la Agencia Estatal de Meteorología... ...nos está contando el funcionamiento de las estaciones meteorológicas... ...que tiene la Antártida en el continente helado... ...son fundamentales para monitorizar precisamente los cambios... ...que tenemos en esta zona para poder luchar contra el cambio climático... ...y hablando del cambio climático... ...vemos esta gráfica en la que vemos datos preocupantes... ...los últimos 60 años la temperatura en nuestro país... ...ha aumentado hasta 1,3 grados... ...y las consecuencias las estamos viendo ahora... ...esa desertización también... ...esa más que probable reducción de las precipitaciones... ...en los últimos años entre un 10 y un 15%... ...que tiene consecuencias también en el campo... ...con esa reducción del terreno cultivable... ...y por lo tanto más que nunca... ...se hace necesario esa lucha contra el cambio climático... ...también con esa reducción del dióxido de carbono... ...y ahora sí, vamos a hablar de lo que nos interesa del tiempo... ...empezamos con las imágenes del satélite MeteorSat... ...en las últimas horas... ...podemos observar toda la península ibérica... ...cubierta por ese manto blanco de nubes... ...por esa calima... ...aunque las precipitaciones sobre todo... ...concentradas en el sur de nuestro país... ...las más abundantes en las últimas horas... ...nuevamente en Málaga... ...superando esos 50 litros por metro cuadrado... ...la previsión es que esas lluvias... ...vayan desplazándose ya... ...hacia el Mediterráneo... ...y la previsión para los próximos días... ...la vemos ahora... ...en el mapa de superficie... ...en el mapa isobarico... ...observamos como la borrasca celia... ...que está dejando esas lluvias fuertes... ...en el sur del país... ...se va desplazando progresivamente... ...hacia el Mediterráneo... ...vemos esos tonos morados afectando esa zona... ...aunque desde allí nos enviará... ...algunas nubes a nuestra comunidad... ...por otro lado las altas presiones... ...en el Atlántico... ...se van acercando también hacia la península... ...enviando esos flujos del norte más húmedos... ...que darán un descenso progresivo de las temperaturas... ...y también... ...algunas lloviznas durante las próximas jornadas... ...y todo ello con unas temperaturas... ...ya habrán notado bastante agradables... ...bastante primaverales... ...ayer superábamos incluso los 20 grados... ...vemos el mapa de la temperatura... ...a 1500 metros... ...observamos como van cambiando esos tonos... ...de naranjas a más amarillentos... ...gracias a esos flujos del norte... ...que tendrán esa consecuencia... ...se descenso de los termómetros... ...sobre todo mañana... ...dejando un ambiente bastante frío... ...aunque después conforme nos acerquemos... ...al fin de semana esas temperaturas... ...irán de nuevo ascendiendo... ...con esta situación... ...por lo tanto el pronóstico para esta tarde... ...no sigue hablando de esa calima... ...en gran parte de nuestra comunidad... ...de esos cielos plomizos... ...y de esa mala calidad del aire... ...atención si tienen que salir a zonas de exterior... ...se hace fundamental... ...el uso de la mascarilla... ...todo ello... ...con unas temperaturas bastante agradables... ...todavía aunque van bajando... ...aunas y con máximas... ...que se quedan alrededor de los 18 grados... ...destacar también a últimas horas... ...es aumento de las nubes... ...que podría dejar algunas precipitaciones débiles... ...en puntos del norte... ...y también... ...en zonas de montaña... ...y en cuanto a la previsión para mañana... ...parece que la situación va inestabilizándose... ...tendremos algunos chubascos... ...seguimos con cielos grises... ...pero lo vemos como siempre... ...por regiones... ...empezamos por León... ...con esa situación también... ...de cielos grises... ...de cielos enmarañados... ...y también con algunas lluvias... ...ya muy poca cosa... ...en toda la cordillera cantábrica... ...irían desapareciendo esos y ya... ...a lo largo de la tarde... ...todo ello con unas temperaturas... ...en claro descenso... ...máximas incluso... ...que se quedan por debajo de los 10 grados... ...baja también... ...por lo tanto esa cota de nieve... ...a unos 1500 metros... ...y destacar también en esas zonas altas... ...las fuertes rachas de viento... ...la poca lluvia que caiga... ...eso sí... ...podría venir acompañada de barro... ...y es que todavía tendremos calima... ...que esa calima irá descendiendo... ...rápidamente... ...y si vemos ahora la previsión... ...para Palencia, para Burgos... ...una situación muy similar... ...con esos cielos grises... ...esos cielos enmarañados... ...por aquí se podría ver... ...alguna gota, muy poca cosa... ...en la montaña palentina... ...y lluvias algo más abundantes... ...en las merindades... ...en el este de Burgos... ...precipitaciones que también irían remitiendo... ...conforme avance la jornada... ...destacar... ...también esas fuertes rachas de viento... ...en zonas altas... ...con una cota de nieve... ...alrededor de los 1200, 1600 metros... ...y unas temperaturas aquí... ...nuevamente invernales máximas... ...incluso que se quedan en los 8 grados... ...en la ciudad de Burgos... ...si vemos el tiempo de Soria y de Segovia... ...una situación también de nubes... ...sobre todo aquí en zonas de montaña... ...en Guadarrama... ...en el norte de Soria... ...incluso con alguna gota... ...algún chubasco de crecimiento... ...las horas centrales del día... ...en principio poca cosa... ...si acaso esas lluvias un poco más abundantes... ...en todo el norte de la provincia de Soria... ...la calima seguirá presente... ...aunque en mucha menor cantidad... ...por lo que esas lluvias nuevamente... ...podrían venir acompañadas de barro... ...y todo ello con esas temperaturas... ...por aquí también... ...casi invernales con máximas... ...que se quedan entre los 8 y los 12 grados... ...si vemos el tiempo ahora... ...para Salamanca y Ávila... ...hablaremos de una situación también... ...de cielos grises... ...nubes más compactas en Gredos... ...en el sur de Salamanca... ...alguna gota es muy esporádica... ...las horas centrales del día... ...y todo ello con esas temperaturas también... ...esas máximas entre los 8 y los 10 grados... ...finalmente... ...en Zamora y Valladolid... ...una situación de intervalos nubosos... ...algunas nubes bajas... ...a primeras horas... ...por aquí no esperamos precipitaciones... ...si acaso en el este de Valladolid... ...podría escaparse alguna gota en principio... ...poco importante... ...la calima también por aquí... ...va menos... ...y todo ello con esas temperaturas... ...que nada tienen que ver... ...a las que estamos teniendo hoy... ...máximas que se quedan... ...alrededor de los 10 grados... ...y si vemos como siempre... ...un rápido avance para los próximos días... ...destacamos que la jornada del viernes... ...seguiremos hablando de una situación... ...algo inestable... ...con precipitaciones por un lado... ...en el extremo norte... ...gracias a esos flujos del norte húmedos... ...principalmente en puntos de Burgos... ...y también con esas nubes de crecimiento... ...en zonas del sistema ibérico... ...y del sistema central... ...que podrían dejar alguna gota... ...eso sí en principio... ...poca cosa... ...las temperaturas parece que van recuperándose... ...y nuevamente... ...podríamos superar... ...los 15 grados... ...y ya acercándonos al fin de semana... ...la jornada del sábado... ...una situación muy similar... ...aunque por la mañana amaneceremos... ...con algunas nubes bajas... ...bastante compactas... ...por la tarde esos cielos... ...cada vez estarán mucho más despejados... ...todavía con algunas gotas... ...en puntos de montaña... ...pero en principio... ...más bien poca cosa... ...las temperaturas... ...con pocos cambios... ...nuevamente esos valores primaverales... ...que incluso podrían superar... ...los 15 grados... ...y para ir terminando... ...les recordamos como siempre... ...que nos pueden mandar sus fotografías del tiempo... ...a nuestra cuenta de Twitter... ...y a nuestro correo electrónico... ...empezamos con estas imágenes que nos llegan... ...desde Cantalpino... ...Ana María Herrero nos manda estas imágenes... ...nuevamente con esa calima como protagonista... ...calima que en las últimas horas... ...ha podido ver en prácticamente... ...toda la comunidad... ...más imágenes de Victoriano Álvarez... ...con la misma situación... ...con esa calima... ...con ese polvo en suspensión... ...que nos ha dejado esa mala calidad del aire... ...en las últimas horas... ...viajamos en este caso ahora... ...hasta la Sierra de la Culebra... ...Paquita Crespo nos manda esta fotografía... ...también con esos cielos enmarañados... ...en este caso tomada desde la provincia de Zamora... ...y acabamos nuestro recorrido... ...en la capital leonesa... ...con la catedral al fondo... ...apenas podemos verla... ...por esa mala visibilidad... ...situación que como les decimos... ...irá mejorando... ...durante las próximas horas... ...por nuestra parte aquí lo dejamos... ...recuerden por lo tanto... ...que seguiremos con esa calima especialmente... ...hoy mañana la situación mejora... ...nosotros como siempre nos vemos esta noche... ...con más información del tiempo que acaben de pasar... ...una feliz tarde.